Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Ale! ¡Ale! Si pudiera saber ¿Qué cosa? ¡Ale! Si pudiera saber ¿Qué onda ser más mi grado? ¡Ale! ¡Ale! Siturmasinos A Nichter Chabarrillo Si pudiera saber ¡Ah! ¿Qué hai kunnen ver? ¡Ay anongres! 10 filmen dieglo Y me abro el coro de aquí la tío Mira cómo dice mi historia Esos ojos tú y yo Alegando a ti los siete nichos Alegando a ti los siete nichos Alegando a ti los tres pasados En el gancho de preso En el gancho de preso Alegando a ti el sentimiento Tú y yo Así se llama eso En el gancho de preso Para la mente y yo Y Marti En el gancho de preso Alegando a ti los siete nichos Alegando a ti los siete nichos Ya te lo cuento de amor Mira cómo dice En el gancho de preso Y compadre en el gancho del pasado En el gancho de preso En el gancho de preso En el gancho de preso Me llama qu衣 es abrigo Es abrigo Y en el gancho de preso Te lo cuento En el gancho de preso En el gancho de preso En el gancho de preso ¡Muy bien! ¡Selta siéntese! ¡Muy bien! ¡Mira que salga! ¡Mira que salga! ¡Mira que salga en la clase de la plana con mucho! ¡Así se llaman! ¡Alejando el comín y su manchaje en el brazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!